¡Cuando me dicen que tengo una mirada penetrante! ¡A huevo, padrino! Pues para eso son... ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada ya saben que les traigo las mejores miradas penetrantes de la galaxia. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Y recuerda que si no estás suscrita o suscrito o suscrite, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te miera notificación cada que saque un nuevo video. La delincuencia aumenta y la seguridad disminuye. Es el polipocket. ¡A huevo, padrino! ¡Me bajo a una escuadra entera a puro cuchillo! ¡El encargado del gotcha! ¡Qué feo, güey! ¡Carlos, el auto se está calentando! ¿Qué hago? ¡Dile que te duele la cabeza! ¡Sí, güey! Siempre la aplican. ¡Mamá! ¡Me puedo comer el chorizo que está sobre el arroz! ¿Cuál chorizo, hijo? ¡A la madre! ¡No, güey! Aparte, si ves a tu gato ahí, ¿por qué no lo bajas, hijo mío? Pues ahora te tragas el mojón. ¡Me perdí! Y estoy cholito. Pues si estás cholito, busca el polipocket para que te lleve a tu cantón. ¡Mi familia esperando los dólares! ¿Yo en el río Bravo? ¡Ah, no mames! ¿Si hay cocodrilos en el río Bravo? Creo que en él, ¿sí? ¡Sugar Daddy! ¡Papá con diabetes! Este güey lo que le sobra es el azúcar y el dinero. ¡Mamá, vete por la sombra para que no te quemes! ¡Yo! Usa un protector solar, juguitos. Cuiden su piel bonita. ¡Ayuda, jefecita! ¡Me dio la viruela del mono! ¡Las manos hacia arriba! ¡Caba a los gorilas! ¡Rolota, güey! ¡Mi hijo sabe trabajar! ¡Es todo un hombre! ¡Ya! ¡Yo! Todo mal, güey. Sin guantes, sin careta, sin la esta pechera de cuero. No, hijo mío. ¡El profe! ¡La escuela es como su segundo hogar! ¡Yo! ¡Oh! ¡Régrésale a tu papá sus calcetas, mija! Bueno, tus tíos te mandan zapatos de los United. Son como las botas del Kanye West, güey. ¡Ches bototas! ¡Hasta la idónea! ¡Niempre! ¡No mames! Bueno, ¿sabes que en México la gente no lee instrucciones? ¡No hay hielo! Le estamos diciendo, pinches necios. Todavía se voltean y le preguntan a la que atiende o al que atiende. ¡Hay hielos! ¡Hay hielos! ¡Régrésate a los huevos de tu papá, hijo mío! ¡Mi suegra! ¿Otra vez él aquí? ¿Que no lo quieren en su casa? Yo... Nah, si ya se tragó a todas sus enmoladas, jefa. Yo riéndome de mis propias respuestas durante el examen. Es que... Pues si ya estás, güey. Lo único que puedes hacer al respecto es sentirte orgulloso, güey. ¡Se vende sofá piel de dragón! A veces se le caen pedazos, pero es porque está cambiando de piel. ¡Uy! Es de Animal Print. ¿Por qué se dañó tan rápido el motor? ¡Si es una totoya! Estos chinos cada vez llegan más lejos, eh. Se superan. Quédate con el que te mire y te ponga tensión así. Estaría chingón saber en qué está pensando, güey. Cuando te llega un audio de tu novia. Pero es su marido amenazándote. No, pues ya se armó el triate. El triciclo. Yo a los siete años en las fiestas quitándole el zapato a mi mamá para dárselo al payaso. Te piden cosas bien raras, ¿no? El cinturón, el ife, güey, todo. Cuando vas a casa de tu tía y te sirve refresco en un vaso de plástico. Ya no tengo cinco años, tía tronchatoru. Pues hay gente treintona que todavía hace sus desmadres. ¿Cómo bañan a los niños actualmente? ¿Cómo me bañaban a mí? La cara del morro, güey. ¿Qué es el chingado? Otra vez nací en Ecatepec. Piénsalo bien antes de casarte. Ah, pues también no mames, güey. Mejor tiendan algo en el piso que sea más amplio. Mujer chismosa queda atrapada en puerta de casa ajena. Ándele, Doña Godé. El taxista. Son diez pesos. Yo solo tengo nueve. El taxista. ¿Cómo le hacemos? Yo, pues, eche un poquito para atrás. El taxista. ¿Pues dónde cobran los taxis nueve baros, güey? Bueno, diez. Pa' irme. Amor, escuché un ruido en el patio. Suelta la lupita para ver qué es. La lupita. Nah, está más cagada que tú, padrino. Estoy nervioso. Primera vez que te visitaré a tu casa, princesa. ¿Quieres que te lleve algo? Bueno, ¿será que traes algo para cocinar aquí y así te ahorras de gastar en la calle? ¿Qué llevo? No sé, amor. Cuatro kilos de pollo, dos de arroz, tres kilos de bistec, tres kilos de chuleta, dos pastas, mayonesa, mostaza, huevos, harina, cere... Hasta me cuesta leerlo porque escribe con las patas, güey. Y si puedes traer unos pañales porque el papá de mi hija no le ha comprado. Yo te aviso que la moto no me quiere prender, güey. No, pues ya bloquea la, güey. Te sale más barato echarlos a la taza, padrino. Yo me morro viendo MTV con mis Froot Loops. MTV. Estaba bien turbio esa madre, güey. Chesca, caspa del diablo. Trabajar y seguir pobre. Ya sé, güey. Un día más sin ser millonario. Me pidió dinero un indigente. Le dije que no traía, pero que en donde trabajo habían vacantes para él. Y me contestó, para andar igual que tú, sin dinero, mejor sigo pidiendo. Así son, güey. Se encabronan si no les das. ¡Ayuda! Ya lo limpié con toallitas húmedas. Si no, se le quita y ya va a llegar mi hermana por él. Es el mini-me. El entrenador. ¿A dónde vas? Te faltan 20 sentadillas. Yo... No, carnal. Respira y cómete un dulce. Hermano, ahí te dejé coca en el refri. La coca, chemarro, güey. Pero vas a ver. Cuando estás en el baño y escuchas que llegan visitas. Voy a tener que gritar que no hay papel, güey. Cuando al muñeco del futbolito se le atoraba la pelota. Que se chingan a los chiquitigres. Un cirujano. Un cirujano plástico. También, güey. Yo rumbo al trabajo soñando que me aumentan el sueldo. Nah, no creo que esté soñando con dinero. El toro viene o te viene enojado porque tú tienes cuernos y él no. Se ve bien raro, güey. El señor de la tienda dándome cambio. 35 y 15 son 50 y 50 son 100 y 400 son 500. Yo de niño y yo de adulto. Pérese, don. Más despacio. Mi novio canceló su viaje al mundial porque cae en mi cumpleaños. National Inventographic. Cosas que no pasan ni pasarán. Los guardianes del sistema solar. Pues sí se parecen, ¿no? ¿Serán sus dobles de acción? Chance, ¿no? Yo, mame y mame, que me lleven al gimnasio. Yo con mi primera rutina de pierna. Sí da miedo ir al baño. No sé si soy su hijo o su cliente. Papá. Ok, muchas gracias. Quedamos al pendiente. Como cuando te pregunta tu jefe tu nombre completo y fecha de nacimiento. Esos únicas neuronas tomando decisiones desde bien temprano. Hola, de antemano te agradezco tu fotografía, pero me gustaría ver más allá. Y no me refiero a tu cuerpo, me refiero a tu alma. ¿Qué libros te gustan? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Con quién imaginas tomarte un café en una pequeña plaza en Italia? Disculpa por ser diferente a todos. Mi alma tiene una inclinación sensible por el arte. Y tú eres arte. También quería comentarte que soy casado y mi alma se encuentra en una prisión de la cual... Me gustaría que me liberes. Ya estás peludo para andar escribiendo mamadas. Cántale el palenque ya, mijo. Cuando voy en la moto y me confunden con Valentino Rossi. Ah, perro. Mamá me manda. Me siento como este güey todos los días. Nadie. El bravucón de las películas estadounidenses. No, mijo. Usted a su edad ya no es colágeno. Usted dice en sure. Psicólogo. El Cristian Castro Beetlejuice no existe. El Cristian Castro Beetlejuice. ¿Por qué se hacen tantas mamadas en el pelo, güey? Los ángeles azules. Güey, yo ahora si fuera maestro y un niño me trae una tarea así, güey. En vez de regañarlo me cago de la risa. Mi mamá. ¿Y por qué ya quieres trabajar? Yo. Unos pedillos. Ni modo por no cuidarse, güey. Joguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la cambrita para que YouTube te vea una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego. Cami fuera. Pica la cambrita para que YouTube te vea una notificación cada que 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 te vea una